si usted tiene entre los 18 a 30 años y quiere pertenecer a la fila de los bomberos de santiago diríjase a la 30 de marzo con el coronel moscá que le va a ofrecer trabajos si usted quiere pertenecer a la fila de el cuerpo de bomberos de santiago se necesita persona entre los 18 a 30 años de edad escuchemos al coronel bueno en el día de hoy nosotros tratado de acercarnos a ustedes para a través de estos medios aprovechar y hacer un llamado a los jóvenes de 18 a 30 años de edad que estén interesados en ingresar a la institución puedan ir enviando su ritmo a la página de del ayuntamiento de santiago al correo del ayuntamiento de santiago para ir depurando jóvenes está esto lo estamos haciendo se está haciendo en conjunto con el ayuntamiento como una dependencia municipal nosotros estamos motivando a los jóvenes que vayan haciendo ya este tipo de trabajo que están interesados en ingresar a una institución de servicio ese es el trabajo que se está realizando para ver ya si vamos formando un nuevo cuerpo de bomberos en la ciudad de santiago que no se vea los bomberos como los apagafuegos que no se vea los bomberos como los vendedores de agua que no se vea a un bombero como un cortador de mata sino de que se vea el bombero como una persona profesional técnica en el área de la prevención y preparado en el área de enfrentar la catástrofe que se presente y que tenga que enfrentar el bombero